Sobre el final, nadie nos cuenta cómo va a seguir el tiempo. Y aquí tenemos, aquí lo podemos ver justamente, este anticiclón que nos está mandando aire muy, muy caluroso a todo el norte y casi todo el centro del país. Ya descendió la temperatura en San Luis y en Córdoba y en el sur de la provincia de Buenos Aires. Este anticiclón no está dejando mucho avanzar este aire más fresco que tanto estamos esperando. Las provincias con mayores temperaturas a esta hora, Misiones, Chaco, Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos. La ciudad de Paraná, otro récord absoluto en temperaturas máximas. Trece días seguidos, trece días uno tras de otro, con máximas superiores a los 34 grados, un horno realmente. ¿Dónde está el fresco? Aquí, aquí estacionado en el sur, en la región patagónica. Tierra del Fuego, hasta alguna nevadita es probable hoy. Sur de Santa Cruz, oeste de Chubut, alguna lluviecita, temperaturas agradables. Marambio, alguna nevadita y nos vamos a la zona central. Algunos chaparrones, algunas tormentas muy aisladas, pero muy aisladas. Desciende la temperatura durante la noche finalmente. Cuyo también para la noche, afloja el calor. Noroeste, no, queridos amigos, fíjense. La máxima Santiago del Estero, por lo menos 42 grados. Nos vamos al noreste, bueno, inestabilidad, ya les decía, las temperaturas más altas, misiones, corrientes y Santa Fe. Y la información, Servicio Meteorológico Nacional.